Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos el páncreas, en especial su porción endocrina. La exploración de las manillas virtuales que vamos a hacer en esta sesión corresponde a la colección de la Universidad de Michigan. Bueno, cuando estamos observando este tejido que parece con apariencia glandular o apariencia secretora, hay que irnos acercando para identificar cuáles son sus elementos de identificación. Tenemos una gran vascularización con alguna vena muy grande, algunas arterias. Estamos localizando también que se encuentran adipositos ineloculares dispersos dentro del órgano, así como entre estas barras o trabeculas de tejido conjuntivo e igual tejido adiposo blanco en la porción externa. Entonces, no nos debería de extrañar encontrar algunos adipositos ineloculares dentro de este órgano. Si nos acercamos más, vamos a empezar a notar que se encuentran estas estructuras semi-ovaladas, semicirculares, que vamos a denominar como acinos. Están formadas por células secretoras y estas células secretoras en particular van a tener la característica de tener una doble coloración cuando la estemos observando en el microscopio. Vamos a ver que vamos a tener células cilíndricas con núcleos más basales y donde el citoplasma perinuclear, que está alrededor de la base de estas células, obviamente alrededor del núcleo, tiene una tensión más vasófila, mientras que el citoplasma de las porciones media y superficial de estas células va a estar lleno de estos gránulos rojizos muy conspicuos que contrastan en color con el del citoplasma basal perinuclear. Estos gránulos, te recuerdo, se llaman gránulos simógenos y caracterizan a las células pancreáticas que constituyen el páncreas exocrino. Entonces, todo esto, todo este, este de aquí y este de acá y todos los que se van a encontrar alrededor van a ser acinos pancreáticos. Esta coloración bicolor del citoplasma de las células pancreáticas nos da un buen diagnóstico para identificar el órgano. Ahora, junto a estos acinos pancreáticos, también vamos a observar conglomerados celulares o agrupaciones celulares de una tensión distinta, más clara y sin gránulos de secreción evidentes. A estos conglomerados celulares les vamos a llamar islotes de Langerhans. Este islote parece un poco roto de la parte central y además debería de haber otros islotes en el corte del páncreas. Entonces, si movemos el microscopio, vamos a encontrar que aquí tenemos la formación de otro islote. Acá arriba tenemos la formación de otro islote más pequeño. Vamos a encontrar islotes de diferentes tamaños. Este es otro. Y si seguimos explorando entre los acinos pancreáticos, nos vamos a encontrar quizá otros islotes cada vez más grandes de tamaño. Vamos a seguir explorando y quizá podríamos ver este otro islote con células de una tensión distinta a la que veíamos en las células pancreáticas, donde, insisto, tenemos un doble color con los gránulos simógenos en la parte media y superficial de las células pancreáticas, teñidos de un rojo intenso, mientras que alrededor del núcleo, en la parte basal de las células pancreáticas, una coloración vasófila. Dentro de este islote, en los textos se nos comenta que están formados por cordones celulares irregulares. Aunque es muy extraño que tú puedas distinguir la forma de un cordón. Aquí adentro parecen más conglomerados o agrupaciones muy compactas. Desgraciadamente, no podemos identificar con certeza en estas técnicas de tensión de rutina cada una de las seis tipos de células que se podrían encontrar dentro de los islotes de Langerhans. En la mayoría de los textos te vas a encontrar que los tres tipos dominantes de células de los islotes van a ser llamadas células alfa, beta y delta, con letras del alfabeto griego. En general, las células alfa se van a encontrar en la parte periférica del islote. Las células beta se van a encontrar en su mayoría hacia la parte central y van a constituir hasta el 70% del contenido celular del islote. Entonces se nos sugiere que la mayoría de las células que están haciendo la gran masa del islote sean células beta. Y las células delta se van a encontrar, pues, algunas veces en la periferia, pero también se podrían encontrar dispersas hacia la región central del islote. Aquí el problema está que, aunque hagamos técnicas de inmunohistoquímica e identifiquemos particularmente cada una de las células del islote de Langerhans, vamos a encontrar que hay ocasiones que las células beta que deberían de estar en el centro también están pegadas hacia la porción periférica, que podría haber células alfa que estén desplazadas hacia el centro, e igual las células delta podrían estar por cualquier lado, aunque preferentemente hacia la periferia. En algunos de los textos se nos menciona que las células beta que están en la parte central del islote Langerhans van a tender a presentar citoplasmas más eosinófilos, mientras que las células alfa van a presentar citoplasmas más claros en la parte periférica. Pero la verdad, como puedes notarlo en este corte, no se sigue estrictamente esta sugerencia de identificación. A ver, vamos a explorar, a ver si nos encontramos otro islote. Mira, aquí hay un islote muy pequeño y aquí hay un islote mucho más grande. Aquí nos podríamos ir quizá un poco con la finta de que estas células que tienen citoplasma más intenso sean células beta y que las células más claras que se encuentren aquí en la periferia sean las células alfa. Pero como puedes notar, ambas tensiones están dispersas e incluso aquí hay una gran cantidad de células con citoplasmas muy claros que están ocupando el lugar donde deberían de estar las células beta. Y yo no te puedo asegurar con esta técnica de tensión que ninguna de ellas lo sea. Con respecto a las secreciones preferentes de cada una de estas tres tipos de células en los islotes de Langerhans, vamos a ver que las células alfa que están aquí en la periferia van a secretar una hormona que se llama glucagón. El glucagón se va a producir principalmente cuando haya bajos niveles de glucosa en sangre y va a inducir a la glucemia. Esto quiere decir que va a provocar el glucagón que las células que tienen reservas de glucógeno lo sinteticen y liberen glucosa, que estén produciendo glucosa a partir de glucógeno. Quizá el efecto más fuerte de esta síntesis de glucosa a partir de glucógeno la encuentres dentro del hígado, dentro de los hepatocitos del hígado. Las células de la parte central del islote de Langerhans, las células beta, van a producir una hormona que supongo que te va a sonar mucho nombre, de nombre insulina. Las células beta van a producir insulina. La insulina se va a liberar en mayor concentración cuando el cuerpo detecte que hay altos niveles de glucosa en sangre y va a inducir a disminuir la glucemia. Esto quiere decir a disminuir la concentración de glucosa en el plasma sanguíneo. La forma de disminución de glucosa en sangre por las células beta del páncreas va a ser porque van a estimular la captación de glucosa y la asimilación hacia las células de nuestro cuerpo de esta substancia, de este azúcar. Esta insulina va a tener un efecto todavía más dramático y más fuerte en los fibroblastos, en los adipositos uniloculares, en las células de músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco, rhabdomiocitos y cardiomiocitos, así como en los hepatocitos de nuestro hígado. En estas células va a inducir la entrada de glucosa y va a producir la glucogenogénesis. Entonces la formación de glucógeno nuevo, especialmente en las células de músculo y en los hepatocitos. Mientras que en los adipositos uniloculares la insulina va a inducir la lipogénesis, o sea la formación de triglicéridos y su reserva en forma de lípidos. Finalmente las células delta, cuya ubicación va a ser probablemente periférica, aunque es muy incierta, van a producir una hormona que se llama somatostatina. La somatostatina es una hormona que tiene funciones tanto endócrinas como parácrinas, porque para empezar tiene el efecto de detener tanto a las células beta como a las células alfa de la producción de sus propias hormonas. O sea, la somatostatina producida por las células delta va a inducir que se deje de producir glucagón por las células alfa y que se deje de producir también insulina por las células beta. También la somatostatina va a inducir que se deje de producir ácido clorhídrico por las células parietales del fondo del estómago. La mayoría de los autores menciona que también las células delta producen una hormona que se llama gastrina. La gastrina va a tener como efecto principal incidir sobre la estimulación para que las células parietales del fondo del estómago produzcan una mayor cantidad de ácido clorhídrico. Aunque hay alguna referencia que menciona que no son las células delta las que producen la gastrina sino que son otras células especiales del páncreas que se llaman células G. Bueno, de los islotes de Langerhans en el páncreas que se llaman células G. Aunque en la mayoría de los casos te vas a encontrar que esta referencia de la formación de gastrina dentro de los islotes de Langerhans la dan las células delta. Entonces, explorando un corte de un órgano que parezca ser glandular vamos a acercarnos encontrar que está formado por asinos que estos asinos tienen una doble coloración donde la parte más apical tiene gránulos rojos llamados gránulos simógenos la parte basal de las células pancreáticas ahora ya identificadas como células pancreáticas tiene una coloración más vasófila y entre todos estos asinos vamos a encontrar estos grupos o conglomerados celulares de cordones de células que van a formar los islotes de Langerhans en otra tinción vamos a ver por ejemplo de este lado vamos a acercarnos para encontrar de nuevo esta doble coloración de las células secretoras donde la porción perinuclear basal se encuentra de una tinción morada y la parte mediana y apical de estas células tiene gránulos rojizos identificados como gránulos simógenos entonces esto nos ubica en que estamos dentro del páncreas hay muchísimos de estos asinos secretores formados por células epitelares cilíndricas las células pancreáticas mientras que también se van a encontrar estos conglomerados celulares aquí podríamos intuir que estas células que tienen el citoplasma más vasófilo son células beta pues la mayoría ocupan la mayor cantidad del volumen interno del islote de Langerhans mientras que estas otras células con el citoplasma más rojizo un rosado más intenso podrían ser o están ocupando el lugar que ocupan las células alfa células alfa productoras de glucagón que induce a la formación y liberación de glucosa en sangre y células beta que van a producir insulina y que van a inducir a la captación de glucosa su reserva su metabolismo y la disminución de este azúcar en sangre este es un solo islote y si exploramos vamos a encontrar otro pequeño islote por aquí islotes de Langerhans es fácil llegar a la comodidad de decirles únicamente islotes porque son muy pocas las estructuras anatómicas microscópicas que te vas a encontrar con este apelativo de islotes acá tenemos otro islote de Langerhans así nos pancreáticos aquí se distingue muy bien que la forma de la célula pancreática es la de una célula epitelial cilíndrica tenemos el núcleo la parte basal la parte media ya con secreción y la parte apical donde se están liberando los gránulos simógenos unas arterias y acá tenemos otro par de islotes de Langerhans entonces aparte de localizar islotes junto a asinos secretores es muy importante que los asinos tengan esta doble coloración también recuerda que las células de los islotes de Langerhans no las vas a poder identificar directamente más que por regiones a menos de que en lugar de técnicas de tinción de rutina estemos utilizando alguna técnica de histoquímica eso fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patrón continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárenselo para lo que les muestre el microscopio nos vemos luego